...de detectar oportunamente ese tipo de casos, la capacitación que se ha venido dando tanto al personal clínico como al personal del programa de vectores ha sido importante en los últimos años, sabiendo justamente que, bueno, en principio solo teníamos el dengue, de repente ya tuvimos chikungunya y es de esperar justamente que el Zika llegara al país, ya dijimos que teníamos las condiciones del vector, de la presencia del mosquito Aedes aegypti en todo el país y que en realidad esto era un asunto que puede ocurrir en cualquier momento, el hecho de que ya ocurrió un caso importado, como dice el Ministro de Salud, no significa que ya tengamos circulación, pero definitivamente esto puede ocurrir, no podemos descartarlo en las siguientes semanas o meses, aquí lo que es muy importante es reforzar el asunto de que a pesar de que estamos haciendo esfuerzos en diferentes áreas del Ministerio de Salud para incrementar la vigilancia, la detección, el control de los criaderos, aquí es un llamado muy importante a la población a que los criaderos que tienen en sus casas, para que revisen, que busquen esas llantas, que busquen esos recipientes, que eso es un asunto de responsabilidad compartida y que cada criadero que tengan en sus hogares se convierte en un arma potencial.